Aleluya, 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 aleluya. Escucha la palabra que dice Señor y guarda en tu corazón. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Oh, Dios! ¡De alma en lo confíos! ¡Misericordia, amara! A mis pecados, doy tu palabra en la noche, siento tu voz cercana, Señor, dueño de la vida. A que te odierás, al reino va liberdín. Amén. 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 Amén.